Historia que tú hiciste, historia por hacer ¿Por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas y mi tiempo ya partir De lejos y de cerca nunca estás aquí Llevo un caniseta pegada al corazón Los días que tú juegas son todo lo que soy Ya salen las maestras y hasta acá mi Madrid Soy luna, soy belleza, el grito que aprendí Madrid, Madrid, Madrid Y nada más, nada más Madrid, 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 Madrid Última Última La historia que te hiciste, mi historia por hacer, ¿por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Y a tu sangre en las estrellas, mi viejo Chabartín, te dejo a ti de fecha, no sustráis hasta aquí. La historia que te hiciste, mi historia por hacer, no sustráis hasta aquí.